Y la viste a Jorgelina anotando todos los que hablaron mal de él. Y bueno, hace poco, cuando uno también le comentó en un posteo, ¿pero vos lo habías guardado, Angelito? Sí, yo ya lo sabía. ¿Que ella anotaba? Lo habíamos hablado, sí. Vos viste los cuadernos, ¿no? No, lo vi, pero bueno, toda la familia, mi familia también. Nosotros pasamos jodidas en Argentina también ahora, todo muy lindo, jugamos campeones de América, del mundo, y es espectacular lo que estamos viviendo, pero tuvimos época donde la pasamos mal también, donde nos criticaban mucho y se pasaban del límite. Ya era por demás porque eran cosas zarpadas, ya no era... No, no, sí, sí, era mala leche. Y aparte te da tristeza, boludo. Y eso, sobre todo la familia que está ahí, lo sufre mucho. Se corta la luz cuatro de la mañana. ¿Vos sabés dónde está el disyuntor? Sí, pero... Bien. Sí. Y se... Levanta y chau. ¡Bien! Ahí va. ¡Bien! Bien. O sea, saltó una fase... Ahí va. Bien. ¿Caladro manejas? No. Bien. Tema mochila inodoro. Viste que hay como un coso así, que generalmente a veces siempre se rompe, entonces lo abrí y levantá el... Y la parrilla, sí. Eso sí. Ha pasado, sí. Bien. ¿Lo resolvés vos? Sí. Bien. Cuatro de la mañana, uno tiene fiebre, ¿has salido a comprar paracetamol a las cuatro o cinco de la mañana? ¿En cualquier lugar del mundo? ¿Vos a cara lavada? No. No, no, no. En ese sentido, la verdad que Antonio era no de salir, sino de tener... Muy previsible a esas cosas. ¿Qué te imaginás haciendo el día después? O sea, de... No sé, se dice, bueno, no juego más, pum, iremos a tu despedida, jugaremos el partido de tu despedida, colgaremos la camioncita como en la NBA, ¿y qué va a ser? ¿Vos se lo pensaste alguna vez? No, no. Viajar, estar en la pila, o sea... No lo pensé y... Hacer chipá. Y tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Vi un paso importante, el hecho de dejar Europa y venirme acá ya. Estuviste bien. Y no quiero seguir pensando en el siguiente pase, sino en disfrutar lo que más puedo, porque a mí lo que me gusta es jugar. Hola, amigos. ¿Cómo andan? Espero que bien. Creo que estamos en un momento histórico, en un momento de quiebre, en donde el streaming le marca la cancha, a la televisión, a los medios de comunicación tradicionales, en donde las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones le dicen de qué manera hay que jugar de ahora en más y que la competencia y que el concepto de guerra, de batalla, de lucha, por los puntos, por los números, queda de lado. De hecho, Nico Chiatto, que supuestamente era la competencia de Miguel Granado, quien se sienta en Miami, en la casa de Messi, dice, esta va a ser la mejor nota que le pueden hacer al número 10 de la selección argentina y nosotros vamos a reaccionar. ¿Ustedes se imaginan a Messi hablando en Taze Sports? Lo que hace ESPN es directamente ningunear a Messi. En esos 40 minutos que puede durar la nota, nadie hablaba de Messi, sino que van a hablar de Boca, de River o de lo que ustedes quieran. Si Messi hablaba en Telefe, Canal 13 ponía el zorro. Esto en el streaming no pasa y en términos de competencia, queda todo de lado a partir de donde, entre Luzu y Olga, que se están disputando los números del streaming, justamente a la mañana, con dos programas que son tanques, naturalmente, y después sacando la cuestión de, no, porque hay uno que compra bots, hay otro que cierra el chat, este vino a competirle porque le quiere ganar la batalla. Realmente yo me saco el sombrero ante lo que hace Okiato de decir, muchachos, enfrente va a estar la mejor nota. Qué lindo gesto es esto de poder decir, vamos a mirarla. Si está el país entero o por lo menos hay un montón de gente que está conectada en ese momento, en un streaming, qué mejor que los 60.000 que nos están mirando a nosotros, que puedan disfrutar también lo que hace el de enfrente. Eso es brillante, porque ahí queda de lado la competencia, porque ahí el streaming y YouTube muestra esto de, muchachos, no va más, no va más la batalla por los números, simplemente que acá es on demand la cuestión, porque uno puede elegir la nota con Mie Granado, si uno después puede ir a ver la reacción de Okiato, puede venir a ver esta reacción o miles de reacciones que van a aparecer en los canales de YouTube, que van a aparecer en Twitch, que van a aparecer en las nuevas plataformas, porque la nota de Messi la estaba mirando el mundo entero y cuando digo el mundo entero me refiero a 200.000 personas en vivo que estaban viendo la nota en el canal oficial, eso puede significar, estoy tirando por tirar, pero me imagino 30 millones de visitas de acá a un tiempo, es decir, la Argentina entera habrá visto de acá a un mes, supongamos, la nota de Mie Granados con Messi. La nota en sí me parece que fue algo absolutamente descontracturado, que fue algo diferente, que quien quería buscar títulos o quien quería buscar cuestiones estrictamente periodísticas, obviamente que se iba a quedar con las ganas, pero se sabía que se iba a quedar con las ganas porque Messi tiene cierta relación, o al menos eso es lo que mostraba en la nota, había una complicidad entre el entrevistador y el entrevistado en todo momento, el pibe estaba canchero, ahí llegan los hijos, ¿qué querés tomar? ¿va a buscar la cocucha? Eso que también se va a hablar muchísimo porque Messi le fue a buscar una coca a Mie Granados, era como un amigo que estaba entrevistando a otro, y siento que ahí es donde Messi se empezó a soltar y ahí empezó a dejar algunos títulos, no es que la nota fue simplemente reírse cuando el chabón le decía por la poronga, por el pantaloncito rosa, porque los amigos en los grupos de WhatsApp, los varones y todo lo que dijo en la última pregunta, no fue solamente eso, quedarnos con eso sería ningunear una nota que para mí estuvo muy buena, estuvo muy buena porque Mie Granados creo que, más allá de ser gracioso, es un gran entrevistador, en la cruda no es gracioso, es un chabón que va al hueso y que pregunta lo que muchos queremos preguntar o lo que muchos queremos saber y él se anima ante situaciones que son muy delicadas, entonces, preguntar desde el lado del tipo común, yo lo banco, preguntar esto del disyuntor, si Messi a las 4 de la mañana se levanta y va a una farmacia a comprar Tafirol para los pibes, creo que todo eso es lo que muchos queríamos saber o por lo menos lo que muchos queríamos que Messi contara más allá de por qué eligió Miami, si va a llegar al próximo Mundial, la nota tuvo diferentes partes, la nota arrancó en joda, después en un momento se puso serio porque Miguel le dijo yo acá vengo a preguntar como un periodista, tengo algunas preguntas que anoté en el avión, después jodiendo también con los medios de comunicación, dijo no que vos me dijiste que yo te preguntara, obviamente que eso no había ocurrido, pero sí iba a buscar ahí el título del Mundial y de la selección argentina y del futuro de Messi, por eso a mí me gusta analizar por partes lo que fue esta entrevista para no caer simplemente en el chiste del final o para no quedarnos cuando Messi se levanta a buscar la coca, cuando destapa la gaseosa, cuando se la trae o cuando se quedan esperando los dos callados en un momento que entraran los hijos, eso me parece que también es un momento épico de una nota, de una entrevista, de un mano a mano, porque en general ustedes imaginan que en la tele puede llegar a pasar eso, tipo, ah no, aguantá, aguantá que vienen los pibes, acá está el tío que vino de Argentina, los quiero conocer, se generó ese clima de complicidad con el entrevistado al punto de que el entrevistado se empezó a soltar y ahí es donde largó muchos títulos más de lo que puede llegar a ser en un estudio de televisión de manera mucho más formal con un traje en donde le pregunta a uno, le pregunta al otro, en donde le sacan 1500 fotos, lo ponen allá arriba, acá no, acá era che boludo, o sea, no sé, fíjate amigo, esto, lo otro, lo bajó a la tierra a un nivel de conocer a la persona, conocer al chabón y está buenísimo porque Messi no tuvo muchas oportunidades de mostrarse como un tipo terrenal y yo estoy convencido y esto lo analizamos siempre en un día sin bardo que él está más del lado del hombre vencido que del lado del hombre que está allá arriba en un pedestal y no va a perder nunca, en algún momento debe querer un ratito para mirar una serie y vienen los tres pibes a hinchar las pelotas y dice pero la puta madre porque tiene una vida porque es un ser humano y porque también en este contexto le debe haber costado muchísimo toda su vida hacer cosas de gente común y hoy en Miami yo siento que está haciendo cosas de gente común fíjense que hablaba de los amigos claro, él se va tan chico que cuando uno empieza a formar los grupos de amigos él ya estaba en Barcelona entonces cómo le pueden quedar amigos de Rosario si él se va de tan pibito parece que eso también estuvo bueno de la nota de Migue porque lo pintaba como un pibe y si estoy con el teléfono decía en un momento estoy con el whatsapp no me gusta grabar audios eso es otra cosa de celebrity claro Messi no puede grabar audios porque es Messi porque sabe que si le graba un audio a uno y ese se lo pasa a un amigo y ese se lo pasa al otro amigo y a los dos minutos están en todos los celulares del mundo porque es Messi entonces me parece que ahí está lo lindo de la entrevista cuando hablaba de los whatsapp de cuánto tiempo pasaba con el celular si usaba sus propios stickers lo fue llevando por diferentes lugares que cualquiera quisiera saber y por ahí no teníamos la posibilidad de decirle che qué hace Messi en los ratos libres llega después de entrenar se sienta con Antonella almuerza y él decía pongo una serie veo mucho una película Netflix que esto que lo otro nos encanta saber cómo es la vida de un tipo que por ahí no la vamos a encontrar en cualquier momento no es que mañana le hace una nota al pollo viñolo y se suelta de la misma manera no si le hace una nota al pollo viñolo le va a preguntar por la lesión le va a preguntar si se lleva bien con Taylor adentro de la cancha le va a preguntar por el PSG cosa que sucedió también pero de otra manera y fíjense cómo deja el título también del PSG porque periodísticamente ahí estuvo uno de los títulos de la nota cuando Messi habla del PSG cuando habla de no arrepentirse pero sí de haber sido el único campeón del mundo que no fue reconocido en su club Miguel Granado como que apretó al dueño del PSG en un momento también de joda diciendo che no corten esto me hago cargo yo de esto que estoy diciendo y me pareció que estaba bueno también sacarle toda esa carga a Messi porque lo que quería decir Messi es lo que estaba diciendo Granados esto de son unos hijos yo era del PSG antes de Messi y ahora los detesto decía en algún momento también Messi se reía miraba para abajo no es que decía no no la verdad me trataron bárbaro en Francia no lo trataron bárbaro en Francia hablaron de tatuajes que es una pasión que tienen ambos evidentemente y digo es una pasión porque los veo y están los dos tatuados no es que los conozco como para entender que puede llegar a ser una pasión le preguntó por qué tenía el tatuaje negro en la pierna y dijo porque me tapé otro tatuaje que no me gustaba o sea al chabón también le pueden hacer un tatuaje que no le gustó y se lo tapó y eso lo pinta de cuerpo entero como un pibe común por ejemplo cuando hablaba de las historias de Instagram che no ponés muchos likes o le decía no comentás mucho las publicaciones de los demás y él decía no porque si yo comento una publicación de un comentario en Instagram pueden llegar a ser una novela entonces hasta de eso se tiene que cuidar él decía en un momento dame tu celular porque quiero ver cuánto tiempo pasás con el celu y decía más o menos de 12 horas no 12 horas ni en pedo estás loco mucho menos pero se nota que es un mes y que pasa muchísimo tiempo con el celular y pasar mucho tiempo con el celular creo que es consumir también medios de comunicación de la Argentina porque no lo veo a Messi consumiendo hoy medios de Estados Unidos lo veo más con lo latino lo veo más con la selección argentina enfocado con los canales de televisión de acá o con los canales de YouTube pero siguiendo mucho lo que pasa acá habló en determinado momento del periodismo habló de lo que le dolía las críticas de la prensa todo esto a raíz de la lista de la mujer de Di María porque él decía che son amigos los jugadores de la selección y con Fideo hace mucho tiempo que estamos jugando juntos ahora de Paul se suma al grupo y tenemos una linda amistad lógicamente cuando uno hace periodismo tiene muchos amigos periodistas porque pasa gran parte del tiempo con los periodistas cuando uno juega al fútbol lógicamente es amigo de los jugadores de fútbol y cuando uno lleva tantos años en la selección argentina es normal que sea amigo de Di María de Chiqui Tapia de los utileros del jefe de prensa de la gente de la selección argentina pues son muchos años y termina generando una relación a partir de eso sale la pregunta de si Antonella es amiga de la mujer de Di María y de la lista negra de la mujer de Di María donde se sabe que tiene Jorgelina una lista donde se acuerda de todos los periodistas que en algún momento criticaron a su marido y de la cual puedo o no ser parte pero si soy parte me la tengo que bancar porque lo critiqué a Di María no puedo sacarle el culo a la jeringa y decir yo no estoy está Olé pero yo no estoy no a Olé la mujer de Di María lo combate directamente lo combate abiertamente ustedes lo mataron le ponen Instagram yo creo que por comentarios que me hicieron en algún momento puedo llegar a estar tampoco es que me considero tan importante como para que la mujer de Di María me tenga notada en una lista no lo sé me dijeron que en algún punto había como eso pero lo había criticado porque yo pedía que Di María se fuera de la selección argentina y Messi en ese momento dijo es que a nosotros nos criticaron mucho y se metieron con cuestiones que excedían lo futbolístico corrió a la gente eso me parece que también está bueno porque él no hablaba de la crítica de la gente él hablaba de la crítica de la prensa él directamente señalaba al periodismo como los que le pegaron a la selección argentina en los momentos donde las cosas no salían y no la gente que los acompañó siempre yo sé que bueno él no se quiere meter con el pueblo argentino y está muy bien porque hoy yo no conozco a una sola persona que critique a Messi no la conozco si ustedes tienen a alguien que diga no lo critican a Messi por tal cosa yo por lo menos después del 2019 donde vi a un Messi que perdía la Copa América con Brasil pero que me representaba que se iba a pelear contra la Conmebol dije este tipo me representa más allá de la crítica futbolera en donde yo le pude haber marcado algo del mundial 2018 o en donde yo jodía incluso con la representación del padre y de los hermanos que sigo creyendo que el padre y los hermanos no le hicieron la compañía suficiente que después le termina siendo Antonella y que este Messi familiero con Antonella y con los nenes cambió pero metió un giro radical porque hoy se lo nota contento porque hoy se lo nota feliz no quiero hablar de mí porque la reacción no es mía sino es de lo que vi en la nota pero sí estaba bueno también dar mi opinión me parece respecto a la crítica esta que le hizo Messi al periodismo porque se nota que le dolió se nota que le jodió se nota que se va acordando de un montón de cosas que le pasaron antes de levantar la Copa del Mundo y cuando puede la tira y eso hace que se transforme en un Messi mucho más combativo de lo que era antes y de lo que nosotros incluso lo teníamos visto no imaginábamos hace 5 o 6 años un Messi peleándose con Van Gaal anda para allá bobo peleándose mismo en el fútbol de los Estados Unidos yéndose a la manga en la Major League Soccer en una liga que es importante pero tampoco es la mejor liga del mundo Messi peleándose en esa liga cuando uno entiende que Messi está ahí para retirarse y para pasarla bien el chabón tiene ese espíritu combativo cambió muchísimo Messi después de la Copa América de la Copa América que logró yo estaba hablando de la Copa del 2019 y yo ahora hablo de la Copa que ganó porque se sacó una mochila importante que lo llevó a ganar la finalísima a ganar el Mundial y hoy a dar una nota cagándose de la risa desde Miami sin que nadie le pueda decir absolutamente nada si bien él sin ganar el Mundial no es que tenía una deuda con alguien no, con nadie absolutamente con nadie sin embargo hoy lo ves liviano hoy lo ves suelto de cuerpo hoy lo ves divirtiéndose hoy lo ves siendo feliz en este caso con un amigo en la casa pero sabiendo bien que esa nota iba a salir al mundo Messi no es boludo no es que le dio una nota a un amigo pero esa nota la ven 10 personas no era una nota para la facultad era una nota con un amigo o con un conocido o con un tipo al que él consume y esto también queda en evidencia cuando Antonella le firma las publicaciones de Instagram a Migue Granados o sea hay un vínculo hay una relación y si no había ahora existe esa relación porque aparte son personas comunes y esas personas comunes consumen medios de comunicación y hay grandes chances que Messi siga Luzu siga Olga hay muchísimas posibilidades a través de los dispositivos móviles a través de la conectividad esta en donde bueno sale el programa de Migue Granados para el mundo yo cuando digo esto lo van a ver 30 millones de personas esto lo van a ver en el mundo entero a los de París ya les digo que van a levantar la nota de Messi van a levantar el titulito ese la tienen recontra adentro recontra adentro Messi no lo dijo pero Messi tiene tatuado al Barcelona Messi tiene los balones de oro en Barcelona la medalla en Barcelona su casa va a ser Barcelona yo creo que cuando Messi deje Miami cuando Messi se despida del fútbol se retire de la actividad profesional siento que se va a radicar en Barcelona lo sospecho no lo sé pero como que su casa es la de Barcelona y acá también está como encontrándose con una ciudad que evidentemente le gusta que la eligió a diferencia de París él va a París por un tema con el Barcelona sabiendo que aparte era pillo y quería ir al Mundial de Qatar jugando en Francia por el Jeque por los árabes por un montón de cosas que le podían facilitar otras lo entendió perfecto y le dio la vuelta en Qatar y se terminó yendo pero no hubiera elegido ir a jugar a la liga francesa se fue simplemente por un problema con el Barcelona en cambio a Miami él lo elige él tenía el destino que tuviera ganas él se podía ir a jugar con Cristiano Ronaldo se podía ir a jugar a la liga española a la liga italiana a la argentina incluso y el chabón dijo yo me voy a jugar a Estados Unidos lo elige y por eso se lo nota feliz se lo nota contento habla de dos entrenamientos por día y fíjense como Miguel en un momento dice pero como dos entrenamientos por día no el entrenamiento mío y el entrenamiento de los nenes porque ya los nenes están jugando en el Inter de Miami en el mismo lugar donde Messi entrena van después los pibes entonces Messi iba a ver a los pibes y contaba como salta uno de los pibes y lo mira el padre a ver si está bien lo que está haciendo buscar la aprobación de Messi los pibes van a tener una mochila importante pero como son personas normales y terrenales siento que todo eso lo están llevando de una manera natural no veo a chicos que están sufriendo porque no pueden salir a la calle al contrario todo lo contrario son pibes que cuando Messi se está bañando en el Inter de Miami después de haber jugado un partido ellos se quedan en el medio de la cancha tirándose caños y boludeando con la pelota entre los pibitos y eso es lo que los hace terrenales ir al supermercado y agarrar un paquete de su carita y meterlo en el chango los hace gente común más allá de todo esto por eso la nota está buena desde ese lugar también desde el disyuntor o esta cuestión que recién contábamos de alguna vez Messi fue a la boquería Messi pudo ir a conocer la Rambla de Barcelona o la Barceloneta Messi alguna vez tuvo que salir a la madrugada a una farmacia a comprar remedios para los hijos y él decía no Antonella en eso es muy precavida tiene absolutamente todo porque lógico ustedes se imaginan en algún lugar del mundo a Messi saliendo de madrugada hacer algo lo que puede llegar a generar lo que puede significar solamente su presencia si una vuelta en Ibiza se subió un gomón simplemente se subió un gomón con la familia y tenía 400 personas con los celulares filmándolo mientras se subía un gomón o sea es muy complicado ser Messi y así todo yo veo que él lo disfruta yo veo que está contento sabiendo de un montón de cosas que pasó en el camino de obstáculos que tuvo que atravesar de esta cuestión de la crítica del periodismo de no ganar nada de tener que irse de Rosario de un montón de situaciones que debieron vivir y sin embargo el chabón es familiero está con la misma mujer de siempre no tuvo un escándalo nunca nunca tuvo un quilombo pero con nadie el quilombo que tuvo Messi fue el andá para allá bobo imagínense si eso es lo más grave que hizo Messi en su carrera que la gente lo tiene tatuado o sea es un chabón al que no se le conoce un solo quilombo es un chabón al que viene un boludo atrás le mete un beso sin permiso y él no dice nada y no me refiero al beso de Miguel Granado que estaba actuado porque recrean lo que fue la llegada de Messi cuando va a comer a prima pasta y viene un boludo y le mete un beso de atrás y se piensa que tenía la libertad total para poder meterle un beso a Messi de atrás y yo creo que fue un acoso de acá a la China pero como es un hombre nadie dice nada pues si eso mismo se lo hubieran hecho a Luciana Aymar a Gisela Dulco o a la deportista que ustedes tengan ganas estamos hablando de otra cosa como es Messi todos te dicen es lo que todos hubiéramos querido hacer no no yo no yo no yo voy le doy la mano lo saludo gracias por todo pero no le meto un beso atrás mientras el tipo está caminando para adelante no lo hago y sin embargo no dice nada se tiran de la tribuna para abrazarlo el pelado de seguridad los agarra se los lleva les mete tackle todo y él con una parsimonia disfrutando hasta ese momento que debe ser un momento incómodo porque vos no sabés si te vienen a abrazar o te vienen a clavar un cuchillo más allá de que todos entendemos que nadie tiene ganas de clavarle un cuchillo a Messi pero estás a la deriva en ese momento cuando un hincha te viene corriendo de 40 metros que se arriesga su libertad porque en Estados Unidos vos estás arriesgando tu libertad para meterte en la cancha y abrazar un tipo simplemente para eso y él veo que hasta disfruta de eso disfruta de saludar y firmar autógrafos cuando va rumbo al vestuario y todo eso es lo que termina dando en la tecla en la nota al hablar de ciertos temas que por ahí en otro momento no había hablado el tema del retiro me parece fundamental también quiero que no pase por alto porque nadie se imagina un Messi retirado si bien Messi decía los años nos pasan para todos lo dijo dos o tres veces nos pasan para todos nos pasan para todos como diciendo la Copa América sí se juega acá se juega en este país la quiero disfrutar la Copa América Centenario estuvo buenísima ya un Messi pro yanqui ¿no? diciendo la Copa Centenario estuvo buenísima ahora está en Estados Unidos va a defender la Copa América que se va a jugar en ese país ojalá que la pueda llegar a jugar digo ojalá porque que esté en condiciones físicas de poder hacerlo lo deseo y no tengo dudas que si llega a la Copa América llega al Mundial también y para mí va a llegar a los dos no tengo dudas aparte si no llega al Mundial que vaya igual que vaya y que juegue 5 minutos que sea el técnico no sé que sea el ayudante de campo Scaloni que sea el entrenador de arqueros que sea algo pero al Mundial va a ir porque aparte el Mundial también es en Estados Unidos lo que veo es que él no quiere apostar porque sabe que falta mucho y sabe que las lesiones le empiezan a jugar una mala pasada fíjense que loco todo que la nota se hace antes del partido que Messi juega frente a Toronto y se termina lesionando Messi Messi termina con un tirón dice que después bueno fue una cicatriz de una vieja lesión algo parecido a lo que le había pasado en la selección argentina que no es tan grave como parece realmente no lo sé tampoco pero hay que acostumbrarse a un Messi que el físico le empiece a pasar factura entonces el chabón no quiere apostar de acá al Mundial dice no no vamos de a poco vamos de a poco ahora es la Copa América el objetivo es corto y cuando él quiera no va a jugar más y el mundo deberá prepararse para eso como creo que él debe prepararse para eso como que lo debe estar transitando como que lo debe estar masticando porque sentí en la nota que no lo tiene tan claro uno cuando se retira otro jugador dice este va a ser panelista este va a ser técnico este va a ser representante este va a entrenar las inferiores o este va a vivir en la pileta como le dijo Miguel Granado vas a vivir en la pileta y ya está ¿qué va a hacer Messi de su vida una vez que se retire? no lo imagino no imagino a Messi afuera de la cancha y creo que él tampoco se lo imagina y que no lo tiene del todo claro sospecho que es algo sobre lo que se va a hablar de acá a un tiempo porque entre tantas cosas que dejaron en esta nota entre tantos títulos que dejó la nota me parece que está bueno también esa cuestión del retiro que uno lo ve pero no lo quiere ver el retiro de Messi es algo que va a atravesar al mundo entero ni hablar a los argentinos y ni hablar a los que son fanáticos de Messi justamente porque es algo que uno no quiere que llegue y que Messi sabe que está muy cerca y cuando digo muy cerca digo 5 años gente no estoy diciendo mañana se va a retirar estoy diciendo que bueno lo está viendo lo ve venir después del mundial se acababa el tipo ganó el mundial y siguió y se fue a competir es un animal de la competencia y tiene un físico privilegiado y se fue a salvar al Inter de Miami digo a salvar a meterlo en el playoff un equipo que estaba último ya lo sacó campeón de una copa y la semana que viene juega otra copa y juegan todos los días y él se rodea de los que juegan bien y aparte hace jugar bien a los que jugaban mal vi a un Messi con granados auténtico vi a un pibe común vi a un pibe que le estaba hablando a un amigo con una cámara prendida que dejó la vergüenza de lado vergüenza que tuvo en general a lo largo de su vida pues es un pibe más bien introvertido digo pibe porque me sale decirle pibe y aparte porque creo que está ahí creo que tiene un año menos dos años menos que yo para mí es un pibe igual no es un tipo es un pibe vi a un chabón natural al desnudo riéndose pasándola bien en la nota muchas veces cuando uno corta la cámara dice la pasé bien internamente no se lo dice al que va a entrevistarlo pero es como y podía haber sido un poco mejor yo creo que se cortó la cámara y Messi dijo tuvo buena tuvo buena porque el stream te permite aparte eso quedarte callado en un momento que están entrando los pibes si bien no salieron finalmente porque entraron al revés pues se pensaron que iba a entrar por la puerta principal y entraron al revés va a buscar una coca se queda callado el otro se generó eso de no no esto no te lo contesto en la última pregunta cuando yo creo que nadie quería saber algo referido a eso por ahí más bien el público de Olga y de Luzu sí pero el futbolero que va a buscar Olga por Messi no le interesa la pregunta de cuánto le mide la chota la verdad que es algo que a mí no me representa en nada no es que digo wow mira lo que le está preguntando ahora también entiendo que Migue Granado estaba jugando para su gente y él lo dijo varias veces sobre todo en la antesala de la nota porque la nota se demoró se demoró se demoró porque cada vez iban sumando más tipos y minas conectados y conectadas era gente 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 todos conectados entonces la nota se demoraba y él decía sé que va a venir un montón de público que es futbolero que viene por Messi pero que no consume habitualmente Olga y él jugaba para la doble él si bien le daba preguntas y contenido a los que nunca en su vida escucharon a Migue Granados también jugaba mucho con los que habitualmente ven el programa haciendo referencias bien yanquis él es un chabón muy muy yanqui que le gusta el básquet que reconoce saber poco de fútbol que es hincha de Messi de la selección argentina pero no que es un fan de fútbol que sabe cómo forma Boca el domingo o cuándo juega River no tiene la menor idea Migue Granado y eso también lo dejaba bastante claro en la nota y Messi lo entendió de esa manera por eso me parece que estuvo muy buena no sé si es la mejor de la historia pero si es la mejor es mucho tiempo porque no nos encontramos con un Messi profesional no nos encontramos con un Messi hablando de cuestiones contractuales sino que nos encontramos con un Messi hablando de temas comunes del hombre vencido de temas comunes del tipo normal que quiere vivir una vida lo más sencilla posible en un contexto difícil porque estamos hablando del mejor jugador del mundo y estamos hablando de un tipo que no puede salir a la calle en ninguna parte del mundo y que aún así él se permite ciertas licencias para poder ser feliz para poder disfrutar para poder ir a comprar para poder ir al shopping para poder salir a dar una vuelta para poder ir a la playa y todo eso se notó en la entrevista descontracturado tirado para atrás como tranca tranca estás en casa te invité a casa porque una cosa es dar una nota en el campo de entrenamiento del Inter de Miami con el fondo del Inter de Miami otra cosa es que el tipo lo haya invitado a la casa que le hayan armado un set de filmación en la casa que no es tanto porque la verdad que en el mundo del streaming no es tanto calculo que con dos celulares esto se podía hacer tranquilamente y lo deben haber hecho de esa manera con algunos reflectores pero lo hicieron de esta manera y sin dudas que estuvo buenísima y que fue la victoria del streaming frente a los medios de comunicación tradicional frente a la tele frente a la competencia mala leche de los canales que por un punto de rating entre ellos se sacan los ojos y acá en YouTube y en estas plataformas pasa exactamente lo contrario al punto de que todos estamos en este momento no solo acá sino en las redes sociales y en todas partes comentando y opinando y reaccionando a lo que fue la nota de Mide Granados a Messi lo que genera que si alguien no la vio directamente la vaya a ver todo esto suma lo tienen que entender de esa manera no es que te estás colgando de la nota no todo suma y todos podemos opinar y la reacción que yo estoy haciendo acá es la que ustedes pueden hacer en sus casas tranquilamente o una reacción es subir una historia a Instagram o poner un tweet eso es una reacción y es lo que lo transforma en tendencia y es lo que generó que Nico Kiato la supuesta competencia a la misma hora en el streaming se peleaban ahí por los números nadie dice nada le ganaba por poquito hoy por supuesto lo pasearon pero por una cuestión lógica aún así a Okiato también le sirve en cuanto a números y dijo loco acá en otro canal está pasando esto vamos a ver qué está pasando en otro canal para mí esa fue la gran victoria del stream para mí esa fue la gran victoria de los medios alternativos de los medios que no son parte de un sistema de canales de televisión donde ustedes saben cómo es esto en Domingol hacen la previa de un partido pero como no pueden pasar el partido en el momento en el que arranca el partido se van de ahí y ya ese partido no existe más pero para eso me tuviste cuatro horas en una previa para después hacer de cuenta que no existe el partido porque lo transmite la otra señal y así viven ESPN cuando hay un partido que lo transmite TNT Sports ni siquiera lo nombra ni siquiera dice ah che miren que juega aquel equipo pero no lo damos nosotros lo da la competencia ni lo nombran parece que juegan la mitad de los equipos porque si sacan los ojos son un asco en la tele son un asco en los medios de comunicación tradicionales yo celebro toda esta nueva ola y que Messi aparezca en un streaming y es la victoria de los que no quieren ser parte de los medios de comunicación tradicionales gente pulgar para arriba que a nosotros nos sirve muchísimo el pulgar para arriba el like que la comunidad crezca y que este canal independiente autogestionado alternativo clandestino con un loco que habla 20 minutos seguidos sin editar por lo menos seamos más y cada vez más y cada vez más y cuando nos damos cuenta formamos una comunidad hermosa como la estamos formando en este momento porque del otro lado hay un montón de gente que viene a ver esto a ver qué carajo opino de una nota y yo opino lo mismo que podés opinar vos que estás del otro lado y quiero que me lo digas en la caja de comentarios pulgar para arriba gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!